¡Josecito Calle! ¡Es su grupo! ¡Socializos para todo el Perú! Segundo domingo en mayo te canto a ti madre mía Por celebrarse tu día a ti mi madre querida, tus hijos que te adoramos Por celebrarse tu día a ti mi madre querida, tus hijos que te adoramos Que Dios te preste la vida para tenerte a mi lado Que Dios te preste la vida para tenerte a mi lado A ti madrecita linda, tus hijos y familiares juntos hoy te celebramos A ti madrecita linda, tus hijos y familiares juntos hoy te celebramos ¡Esta es una más de tu inspiración! ¡Josecito Calle! ¡Y un saludo en Centro Poblado de Arrendamientos! ¡Para las madrecitas, próspera López Zumbo y Pamela Lisbeth González Córdoba! ¡Con cariño! Segundo domingo en mayo te canto a ti madre mía Segundo domingo en mayo te canto a ti madre mía Por celebrarse tu día a ti mi madre querida, tus hijos que te adoramos Por celebrarse tu día a ti mi madre querida, tus hijos que te adoramos Que Dios te preste la vida para tenerte a mi lado Que Dios te preste la vida para tenerte a mi lado A ti madrecita linda, tus hijos y familiares juntos hoy te celebramos A ti madrecita linda, tus hijos y familiares juntos hoy te celebramos En este día tan especial, no hay tristeza, solo alegría Baila y goza madre querida, junto a tus hijos a festejar En este día tan especial, no hay tristeza, solo alegría Baila y goza madre querida, junto a tus hijos a festejar En este día tan especial, no hay tristeza, solo alegría Baila y goza madre querida, junto a tus hijos a festejar En este día tan especial, no hay tristeza, solo alegría Baila y goza madre querida, junto a tus hijos a festejar ¡Y en Piura! ¡Apuntante estudio! ¡Y en Producciones! ¡Gracias!